¡Hola chicos! ¿Cómo estás? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a Online Soccer Manager Best Tactics y hoy te mostraré el próximo evento de este semana. ¡Vamos! ¡Hola chicos! ¿Cómo estás? Bienvenidos a un nuevo video donde te mostraré el próximo evento de este semana, pero antes de comenzar este video, por supuesto, no olvides de apoyar el canal, de presionar un gran like, de suscribirte a mi canal y también de comentar qué piensas de este evento, si es el mejor para ti o no. Ok chicos, el evento que tendremos este semana es acerca de la transferencia, para mí es el mejor evento que podemos tener en Online Soccer Manager, porque puedes ganar mucho, mucho dinero. Y sí, puedes ver ahí que tendremos más chances de vender, y también 2 transferencias extra, así que sí, puedes poner 6 jugadores en la lista de transferencia, en vez de 4, así que es muy bonito. Así que sí, chicos, este evento comienza mañana, a Friday, a 10 am sexto, y este termina en Monday, a 9 am sexto. Tienes todos los timers aquí para cada país, así que puedes ver muy fácil dónde empezamos y dónde terminamos. Ok chicos, ahora voy a explicarles un poco cómo funciona este evento, porque es muy fácil de explicar. Así que puedes ver aquí que tenemos 4 jugadores en la lista de transferencia, y estamos vendiendo 4 jugadores en el mismo tiempo, porque esto es lo normal. Pero con este evento, recuerda que puedes poner en la lista de transferencia 6 jugadores, chicos. Puedes poner 6 jugadores, así que en vez de 4 jugadores, puedo poner 2 más, así que esto es muy bueno. Pero también, estos jugadores vendrán muy rápido, así que tal vez vendrán un jugador siempre al precio correcto, porque imagínate que tienes que poner esto para el precio máximo, por supuesto que va a durar horas hasta que vendrán este jugador, así que si vendrán este jugador a un precio normal, la cosa normal es vender este jugador en horas, tal vez 6 o 8 horas, pero vendrán el jugador, pero con este evento vendrán el jugador a cada hora. Es muy fácil vender a los jugadores, cada hora, cada 2 horas, vendrán mucho, mucho, mucho de jugadores. Así que, por supuesto, vendrán mucho dinero, y después, con todo el dinero que obtendrán, por supuesto, puedes comprar mucho mejor jugadores. Así que, por supuesto, una de las cosas muy importantes que les recomiendo para este evento, chicos, es completar tu equipo, tener al menos 2 jugadores para cada posición. Puedes ver aquí que tenemos 3 jugadores en el equipo, tenemos 2 jugadores de izquierda y 2 jugadores de izquierda. Así que tenemos 2 jugadores para cada posición, así que esto es muy bueno. Ok, tal vez me preguntarás si tendremos 2 bolsas para este evento. ¿Es realmente posible tener 2 bolsas para este evento? Una de las cosas que recomiendo que te recomiendo es que te recomiendo es que te recomiendo un poco de jugadores de izquierda. en todos los eventos, chicos, es venir aquí para ver un ad y verás que te darán 1 o 2 bolsas para cada ad que veamos. Pero creo que con este evento siempre ponen 2 bolsas, así que es 90% confirmado que sí, tendremos 2 bolsas. Y eso es todo para hoy, chicos, espero que te guste este evento, por supuesto, no olvides de like este video, de suscribirte a mi canal y también de comentar si te gustan este evento o no. Adiós, chicos.